Apúntele bien Arriba de ti, bajado, estaba down Me traje, me traje ¡Movement! Hasta arriba ¿Sabes que me ha hecho push? ¿Ale mueble? ¿Alcanza? ¡I.T. Movers! Down ¿Ale mueble? ¡Algo! ¡Bueno! ¡Piu piu! ¡Piu! ¿Dónde caemos, chicos? Chicas ¿A dónde? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Vamos atrás? ¡Vamos! ¡Vienen! ¡Ven! Un coyote no te voy ¡Vente, vente, vente! ¡Ven! ¡Hola, madre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Está quebrado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!